Yeah, por ti mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Yeah, perdió las ganas, esto solo Muchas cosas que en la boca Oh, 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 mujer Yeah, oh, oh Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lastimaba y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritmo Gritan llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritmo Gritan llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué ¿Qué es lo que más hace? ¿Viva el reto? ¿Qué es lo que más hace? ¿Qué es lo que más